Música Con ocasión de estar próximos a celebrar el Día de la Madre, el gobernador regional Ricardo Chavarría Oria, rindió un merecido homenaje al ser más sublime sobre la tierra, valorando el sacrificio y amor que ponen cada día por sacar adelante a su familia. La actividad que se realizó en la provincia de Guaura refleja el interés de la actual gestión regional por brindar un momento de esparcimiento a las madres, coraje de los programas sociales, juntas de Sinales y del Centro Adulto Mayor, CAN, del ámbito regional. La madre de hierro, la madre coraje, la madre fuerte, la madre constante, la madre que realmente nos da todo en la vida. Gracias a ustedes somos lo que somos. Es la verdad porque ustedes están en todo instante con nosotros. Como parte del programa especial, la primera autoridad regional premió a las madres luchadoras, así como a emprendedoras con discapacidad. De otro lado, ofrecieron un taller de capacitación para prevenir la anemia y promover la lucha contra la violencia. Mientras tanto, el gobierno regional de Lima tiene programado realizar un evento similar el viernes 10 de mayo en Cañete. Para el jueves 16 se hará lo propio en Guaral y el viernes 17 en Barranca. ¿Cómo nos podemos reconocer ustedes que tienen la gran responsabilidad de formar la sociedad? La sociedad, los niños, los jóvenes. Por ello, mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Y desearles pues un feliz día, el día domingo, que la pasen muy bonito con toda la familia. Muchas gracias. Convertir el amor en vida.